Lucidez, finos los caminos de la vida, prescritos del sabio universo, que entretejen destinos comunes, designios como hechizos en cada vida latiente del universo humano. Décadas patrones vivimos, que parece imposible revelarnos. La asignación está dada de por vida, al veldrío con sus salvedades tenemos. Mas los finales de cada uno no sabemos, descubrir consecuencias de vida, tarde la experiencia advertimos. Con sólo la ética y el buen vivir, finales agradables palparemos. Si al universo y al ser supremo respetamos, dueño de todas las vidas, porque solos, como simples humanos, sucumbimos y nos exterminamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!